La clave a entender de este documental es la increíble capacidad de las personas a adaptarse y sobrevivir y esa abismal diferencia entre tener leyes bien escritas y hasta ratificadas y volver la realidad a través de políticas y programas de manera universal e integral para que así se conviertan los derechos en una realidad para todas y todos. La verdadera tormenta, creo yo, está en la incertidumbre con la que tienen que vivir miles de personas que no saben si tendrán agua, si les llegará electricidad. Esa es la tormentosa incertidumbre real de la gente que tiene tan negados sus derechos que muchas veces ni saben que lo tienen. Gracias. Gracias.